Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo videoblog, Hablemos de Danza. Hoy voy a hablar del repertorio coreográfico y es que no quería dejar pasar otra semana más sin hacer un videoblog, pero estoy en estos momentos preparando dos cursos que voy a impartir próximamente. Uno, acreditado por la Universidad de Zaragoza del 25 al 28 de abril en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza y el segundo en el Centro Coreográfico Galego, en La Coruña, del 8 al 12 de mayo. En el primer curso hablaré del repertorio del siglo XX y en el segundo curso, aunque cronológicamente vamos al revés, va a ser la introducción al repertorio coreográfico, al análisis del repertorio coreográfico, en el que hablaremos de qué elementos hay que tener en cuenta y hablaremos más del repertorio del siglo XIX y la transición al siglo XX. ¿Por qué es importante hablar del repertorio coreográfico? Bueno, parece evidente que como docentes estamos preparando a los alumnos y a las alumnas a bailar y lo que van a bailar principalmente va a ser repertorio, así como obras de nueva creación, pero incluso las obras de nueva creación no vienen de la nada, tienen unos referentes y unas fuentes coreográficas. Una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos siempre es ¿dónde empieza la enseñanza y el aprendizaje del repertorio? ¿Empieza en las clases de repertorio o empieza en el trabajo diario? ¿Y qué peso tiene una escuela de danza en la ejecución del repertorio posteriormente? Sin duda uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar es la falta de una realidad escénica en este país que nos dé unos referentes y unos modelos y una de las cosas fundamentales como hemos visto en el vídeo anterior es saber qué modelos hay, qué escuelas, qué estilos coreográficos se han venido desarrollando y cómo los abordamos. Una de las preguntas del millón sería si la danza, si la coreografía está en los pasos. ¿Y si no está en los pasos? ¿Dónde está? ¿Cuán importante es el trabajo de los repetidores? Es que cuando te atrapas la pierna, te dices un golpe de ventaja y es por eso que te envoas, sobre la mano. Bueno, a partir de... Podemos valernos de metodologías que vengan de la filosofía, por ejemplo, para entender los estilos coreográficos y acercarnos a los elementos que van a caracterizar un estilo coreográfico. Conocemos los referentes y las fuentes de ciertos coreógrafos y coreógrafas fundamentales para entender la danza, incluso hoy en día. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son los criterios de autenticidad de ciertas obras que consideramos clásicas y canónicas? ¿Y de dónde viene la creación de estos cánones? Y una vez que irrumpe el siglo XX e irrumpen con él todas estas nuevas corrientes coreográficas, estructuras estilísticas de géneros, creación de nuevos géneros coreográficos, ¿cómo podemos analizar las obras de las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días, donde la hibridación de géneros es tan evidente? ¿Cuáles son los criterios de autenticidad de géneros? Todas estas preguntas y muchas más se vienen haciendo en el entorno internacional durante mucho tiempo y han venido y están siendo desarrolladas por diferentes metodologías. En estos cursos me parece que es importante que presentemos estas metodologías y que planteemos estas preguntas porque de ellas depende la educación de nuestros futuros artistas. Les dejo con unas palabras de Tamara Rojo que me parecen absolutamente geniales en la descripción de cuál fue en su ADN de bailarina lo que heredó de España y lo que heredó de un país como Gran Bretaña. Muchísimas gracias y no dejen de inscribirse. Los cursos además son baratos. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo videoblog. Gracias. La técnica me la dio España, la cultura me la dio el Reino Unido. Y es difícil decir porque un bailarín con técnica solo no es un bailarín. Un bailarín con cultura solo tampoco es un bailarín. Necesitamos las dos cosas. Gracias. 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 Gracias.